Les voy a explicar a los momentos de los legendarios que estén preparados. Por ahí dice Malakio, el que sabe, sabe, y el que puede, puede. En esta noche ya, le queremos dar gracias a la Virgencita de Candelaria por esos grandes favores que nos ha regalado. Nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado la oportunidad de compartir y de convivir. Nos ha dado la oportunidad de ir creciendo, perseverando dentro de cada cosa que hacemos a diario. Hoy es una noche diferente, es una noche inolvidable. ¿Por qué razón? Hoy es un descubrimiento diferente a los demás. Porque de repente no son las mismas personas, los personajes de igual manera. Pero lo que sí es cierto es que es el convite. Que tiene en su haber toda esta alegría, toda esta fiesta. Y es que cuando hay fe y cuando hay devoción, lógico es entender que nuestro camino espiritual se abre. Porque se introduce a nuestro corazón, el poder palpitar más de lo normal. Porque estamos constituidos como personas, como seres humanos a los pies de la Santísima Virgen de Candelaria. Los comerciantes y los españoles, la han tomado como su patrón, la han tomado como algo especial. Sí, la han tomado como guía espiritual, como consuelo a sus problemas. Para olvidar sin sabores, nos refugiamos, bajo su amparo y su mirada misericordiosa. Porque ella es quien nos protege en este diario caminar. Ella es quien nos protege en este diario caminar. Ella es quien cuida de nuestros pasos, dentro y fuera de mi hogar. Ella es la que rica en nuestras vidas y es nuestra intercesora con nuestro Padre Dios. Ella es la que transmite toda necesidad. Ella es quien lleva al Padre. El que nosotros somos sus hijos, que nos tenga piedad, que nos tenga amor. Que nos tome muy de la mano, porque queremos llegar al final de nuestra vida. Al final de esta etapa, que de repente es corta. Pero que de alguna manera, la vamos a ir aprovechando, bajo la tina media. Así que, con el corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. En el corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. El corazón de ustedes, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. Y se encuentran los legendarios, me voy a entrenar hacia donde se encuentran los legendarios. Gracias por ver el video 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 En este amanecer Con su bondad, su amor A esa madre espiritual Que nos ha acobijado con su dulce mirada Y cual hijo suyo nos ha tomado en sus brazos Como la madre que nos ha traído a este mundo Ha cuidado de nuestro camino, ha cuidado de nuestro camino, nos ha enseñado a vivir, nos ha enseñado a caminar porque tomado de la mano nos ha inculcado el valor moral y espiritual Tomado de la mano nos ha tomado como hijos suyos Porque recuerda que como hijos suyos Esa gratitud y esa gratitud y esa gratitud y esa oración de esa madre que deja caer una lágrima ¿Porque el hijo está ausencia? Está ausente de su casa, está ausente de su tierra O de repente, allá en la mansión celestial Descansa uno de sus hijos Basilio Iscoteac, soy Felipe Ustush En la primera pareja, en AVE Azteca Toma la recta final para el descubrimiento La noche de hoy, al compás de la música Al compás del sol Cómo agradecerle a aquellos compositores Que dejaron su talento, su sabiduría En el teclado moreno Cómo agradecerle al compositor que ha dejado en el telar musical Estas notas alegres Y a su vez tristes también Pero con alegría recibimos la segunda pareja Miguel Iscoteac-Pelcuac Y Cristian Iscoteac-Soy Los dioses del buche de la niebla La segunda pareja La elegancia del sol se constituye En la pieza fundamental para la danza Este hermoso ritual que no legaron nuestros antepasados Y que hoy, a través de estas manos Tan bendecida de los maestros de la barimba Los legendarios Surge el sonido Con sabor a pueblo Con sabor a madera Con sabor a selva Diego Iscoteac-Luz Y Rosario Iscoteac-Luz Tomadores de serpiente en la tercera pareja Este es el cantar Esta es la gratitud de los comerciantes Que al final de la tarde le dan gracias a Dios Por obtener el sustento diario de la familia Por llevar un plato de comida A esa mesa sagrada Guarda pareja Juan Alberto Puy Iscoteac Y Félix Emanuel Fue Iscoteac Cuarta pareja La cuarta pareja Queda también ya descubierto Apenas un par de metros atrás Invitamos a la quinta pareja Daniel Hernández Cuyos títulos A la séptima pareja A la séptima pareja Juan Bater Mejía Y Antonio Bater Torres Cantinflas Y la India María Salve Corial para cantarlas Allá en la Andalucía La reforma Al compadre Te damos la bienvenida A los maestros Constructores de obras A los albañiles Que sin escatimar esfuerzo Hoy Hacen entrega de esta ofrenda musical A la madre santísima Virgen de Candelaria Macario Iscoteac Y Juan Rolando Iscoteac En la octava pareja Dicen que las imágenes Se tallan con delicadeza Se tallan con ternura Con amor Con fe Y con alegría Así también son las construcciones De esas nuevas casas De esas nuevas residencias Ana, Fabiola y Cecilia Y Amy En la novena pareja Así es la vida de las albañiles Del promotorio de arena De cemento, de cal, hierro, bloc Y todo lo demás Ha formado una elegante casa Porque elegante es la llegada De Emerson, Isaías, Acabal, Mejía Y Alex, Acabal, Estoy En la décima pareja Salud maestros albañiles Que construyen El porvenir de Guatemala Que construyen El abrigo Que cobija una familia Gilberto Tojín Soy Javiercito De Seu En la pareja Número 11 La pareja Número 12 Juan Damián Y Juan Brian Los Pequeños Cantinflas A la historia Nos ha demostrado Que cuando hay un Maestro De obras Detrás Hay un gran albañil Hay un gran ayudante Que hacen la realidad Del sueño De la familia Formando Un hogar Como forman La familia Miguel Escotea Cluj Y Rafael Alejandro Escotea Soy La pareja Número 13 Los legendarios De Suril Nos acompañan Con estos hermosos sones Porque entrada la noche El albañil Ha dejado La condición Para reunirse Con su familia Porque le guarda La esposa Le guardan Sus hijos Con un vaso De café Con unas tortillas Preparadas En comal De barro Allá sobre Tres Detuntes O sobre El Treve Allí Allí Donde surge Parte De la gastronomía Guatemalteca Ah El albañil Retorna A su hogar Como lo hace El comerciante Esperando ser recibido Por su esposa Con una sonrisa Con un abrazo O de repente Con un beso Con el que vuelve A su hogar Sin novedad Vuelve a su hogar Lleno de inquietudes Al descanso Y renovar Energías Para volver Al trabajo El amanecer De la fecha siguiente Cuando observamos Cuando observamos En la conducción Observamos como a través De los andamios Podemos observar En los andamios Esa chanza Esa broma Que cruzan los amigos Albañiles Muchas gracias Señoras y señores La asociación De comerciantes Albañiles Agradece profundamente A este grupo De artistas En la pista De baile Que Dios los bendiga Y que Dios los guarde Que la perigencita De Candelaria Da bien amor En su corazón Y que sea Que cuide sus pasos Dentro y fuera Del hogar Bendiciones muchachos